Nací en el 61, Chimiro delgado en suelo portugueseño Chorrerones de Turén, Simón en Sinoso, un caserio muy pequeño Era tímido y sumiso, pero con tesón y empeño Con estudio y con trabajo, poco a poco fui aprendiendo Mi madre es Carmen María, segundo Antonio es mi viejo Y ahí nacimos cinco hermanos, Dios sabe cuánto los quiero Nicolás, ay Nicolás, Javier León, fueron mi abuela y mi abuelo Me formé con las costumbres, Natanael de agricultor y veguero Soy campesino rajado, con orgullo no lo niego A ellos les agradezco, por la crianza y sus consejos Mis padres los tengo vivos, gracias le doy al supremo Mis abuelos lo acompañan, hace años allá en el cielo José Gregorio es mi nombre, José Malueca el que mis padres me dieron Mi madre se vio muy mal, Alfredo Rondón, cuando yo estaba naciendo Al doctor José Gregorio, mi vida se la ofrecieron Y nació este llanerazo, con estirpe de guerrero Hoy canto gaita soliana y pasaje sabanero Imponiéndole el estilo que me gusta y que veneno Música Música Soy defensor del folclor Si cruce en Pérez, como todo un buen canero Lo canto porque me gusta, Fabricio González, no porque me da dinero He sonado en emisoras, con mi estilo romancero Y hasta en la televisión, presente mi cancionero Maestro de profesión, canto, bailo, escribo y bebo Practicando la humildad, pero no soy tan perplejo Hoy tengo cincuenta y seis Luis Alberto Azuaje, ya me estoy poniendo viejo Aunque mi cabello es negro Jesús Andrade, tengo arrugado el pellejo He criado a siete muchachos, de otros siete soy abuelo De ellos estoy orgulloso, orientaron mi sendero Comparto con mis amigos, porque enemigos no tengo Soy amigo de verdad, y del traidor yo reniego El rencor yo lo desecho, Vanessa primera porque él es mal consejero Es que aquí en mi corazón, Ligio Galinde, siempre albergaré lo bueno Barrantero enamorado, en aquellos tiempos viejos Hoy quiero portarme bien, el amor llegó de nuevo Y decidí ser feliz, junto a este amor que sincero Una bonita princesa, que es la mujer de mis sueños Gracias por ver el video